¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, aquí estamos en victoria, ya obviamente en penumbras. Ha pasado un rato largo el final del partido, ganó River, sumó el equipo de Michelli su tercer triunfo, su tercera victoria en el campeonato en cuatro fechas. Tiene nueve puntos sobre doce posibles el equipo millonario y consiguió una victoria valiosa, sobre todo porque era una cancha compleja, como esta de Tigre, y porque fue un triunfo realmente trabajoso. Para mí River mereció quedarse con la victoria, no por demasiado margen, pero sí me parece que la terminó justificando, sobre todo por la superioridad que ejerció en el primer tiempo. Yo vi un primer tiempo en el que River tuvo generación de juego, capacidad para llegar al arco rival, buenas asociaciones. Fue un equipo que intentó juntarse a través del toque y que por esa vía le generó peligro al rival, y bueno, porque le faltó justeza en los últimos metros no pudo convertir, pero River tranquilamente podría haberse ido al descanso en ventaja. A ver, decidió algunos cambios Martín de Michelli para el partido de hoy. Lo puso a González Pires por Jonathan Maidana, Maidana va a ser titular el miércoles cuando River enfrente a Banfield en Córdoba. El ganador de ese duelo será rival de Boca en la final de trofeo de campeones 2020, pero no me quiero oír de esto. González Pires por Maidana le salió muy bien, González Pires jugó un buen partido y además anotó el gol de la victoria, el gol del triunfo de River, y sobre todo en un momento del partido en el que parecía que podía desembocar en empate el encuentro porque ya habían dejado de lastimarse, pero River lo siguió buscando y lo encontró con una pelota parada a los 33 minutos del segundo tiempo. De ahí también el valor de la victoria, porque parecía que el partido se consumía en una igualdad entretenida, sobre todo por lo del primer tiempo, pero en una igualdad al fin, así que River terminó quebrándolo al resultado sobre el final, más cerca del desenlace. Después, en la mitad de la cancha lo sacó a Rodrigo Aliendro, era una posibilidad que barajábamos en la semana, entró Barco en esa posición, y después en el lateral derecho jugó Robert Rojas por Andrés Herrera, era un cambio que se imponía porque Herrera no venía jugando bien en los partidos iniciales del campeonato. Robert Rojas creo que dejó una mejor imagen, sin haber sido una maravilla el paraguayo, me parece que terminó dejando una mejor imagen, y dio un paso adelante en la lucha por quedarse con ese puesto de lateral derecho. Después, por lo menos para mi gusto, en el segundo tiempo el nivel de River decayó, ya no tuvo tanta capacidad para generar peligro, y Tigre también pudo haber convertido. Tigre en la etapa final sí dispuso de situaciones claras, recuerdo un cabezazo de Retei, que se fue apenas afuera, un cabezazo franco desde una posición inmejorable para un futbolista que no suele perdonar en ese tipo de situaciones, y la cabezó afuera. Después, Armani se lució especialmente ante una entrada de Armoa, del paraguayo Armoa, gran tapada del arquero de River, que en ese momento entró en versión en modo Copa Libertadores 2018, cuando a River por ahí le llegaban dos o tres veces, y el arquero respondía, bueno, una gran atajada de Franco Armani, que también había tenido en ese segundo tiempo una muy buena intervención ante un centro de Castro, que parecía meterse y lo obligó al arquero de River a pegarle un manotazo por encima del travesaño. Valiosas intervenciones de Armani, en un campeonato que por ahí no había comenzado de la mejor manera para él. Recién hoy tuvo la versión que le conocemos, esa que lo llevó a jugar los últimos dos mundiales, o en todo caso, a jugar el de Rusia, y a haber estado presente con la selección argentina en Catar como integrante de la lista definitiva. A ver, cosas que me gustaron de River, para mí el podio, los tres mejores de River, fueron Franco Armani, González Pires y Milton Casco. Realmente me cuesta encontrar a uno que haya estado por encima del resto. No fue, en ese sentido, a nivel individual, un partido con figuras absolutamente destacadas, pero para mí, insisto, Armani, Casco y González Pires fueron de lo mejor de River aquí en victoria. Otra sólida actuación de Enzo Díaz como segundo marcador central. Después, en la mitad de la cancha, creo que Enzo Pérez, como casi siempre, volvió a cumplir. Para Adela jugó un buen partido. Nacho Fernández andó un poco mejor que contra argentinos, pero todavía no levanta vuelo. El propio Nacho sabe que tiene que mostrar una mejor cara todavía. Solari participó de muchas jugadas de peligro. Yo creo que aún sin haber tomado las mejores decisiones en varias ocasiones, terminó siendo importante. Terminó siendo importante Solari porque participó, insisto, de la mayoría de las jugadas de peligro de River aquí en victoria. Después, el colombiano Borja hoy no tuvo una buena actuación. En el segundo tiempo, a los 14 minutos lo reemplazó Rondón, pero Rondón justo le tocó entrar al venezolano cuando a River más le costó generar juego, con lo cual no dispuso ninguna chance de riesgo. Se dedicó más a aguantar la pelota, a pivotear, a colaborar con el equipo sosteniendo la victoria ya después del gol de González Pires que a otra cosa. Obviamente que Rondón llegó para que lo abastezcan, para que le lleguen pelotas claras. Bueno, no ocurrió claramente aquí en victoria porque incluso hasta jugó un buen rato lejos del arco rival porque una vez que River se puso en ventaja, Tigre obviamente fue a buscar el empate y River retrocedió unos metros. Tuvo varios amonestados. River, de hecho, Solari, Nacho Fernández, González Pires recibieron amarillas. Ellos fueron los amonestados en el equipo millonario. Me estoy olvidando de otro de otro de los amonestados. Creo que fue Milton. Milton Casco. Estoy casi seguro que fue Milton el otro amonestado en el equipo de Michelis. A ver, ¿qué me gustó de River? Insisto con este concepto. Las asociaciones en el primer tiempo. Un equipo que trianguló, que buscó, que lo tuvo a Paradela muy activo. Por ahí, en varias ocasiones, trasladó más de la cuenta. Paradela deberá corregirlo a eso pensando en los partidos que vendrán. A River, después de enfrentar a Banfield en Córdoba, recibirá a Arsenal en el Monumental el domingo de la semana que viene y luego irá a la cancha de Lanús a visitar al equipo que hoy tiene puntaje ideal, al único puntero del campeonato. Lanús ganó los cuatro encuentros que jugó, así que será un gran partido del que tendremos en breve. En unos 15 días, en la cancha del equipo Granate porque llega muy entonado Lanús y River obviamente querrá llegar con otros tres puntos los que va a disputar el próximo fin de semana el domingo a las 7 y cuarto de la tarde frente a Arsenal. A diferencia de los últimos dos partidos que decíamos que eran partidos complejos, de los encuentros que tienen un riesgo para River, yo creo que ahora con Arsenal es claramente favorito y en principio no debería tener inconvenientes para quedarse con la victoria aunque sabemos que el fútbol argentino es muy pero muy exigente. Ayer por lo pronto Arsenal como local perdió 3 a 0 contra Racing. Así que, bueno, veremos. Veremos. Igual River primero tiene una parada compleja contra Banfield. Veremos cómo le va a la provincia de Córdoba para saber si hay una cuarta final en la historia entre River y Boca. Hasta ahora River gana 2 a 1 está encima de Boca en finales mano a mano directas 2 a 1 por las que consiguió en 2018 en Mendoza y en el Santiago Bernabéu Boca se había impuesto en el 76 en el Nacional con aquel gol de Zunier en la cancha de Racing. Les pregunto a ustedes para leerlos aquí en mi canal de YouTube ¿Quiénes fueron para ustedes los mejores de River? Pónganme la figura ¿Quién fue para ustedes la figura de la cancha? ¿Y quiénes los integrantes del podio? ¿Sí? Los quiero leer a todos con sus opiniones porque siempre es bueno y nos enriquece a todos intercambiar opiniones futboleras porque de pronto lo que uno ve el otro no lo vio y suele ocurrir esto que por ahí uno tiene una mirada de algún tema en particular y entre todos por ahí a uno lo convencen de que alguna cosa no la vio bien o en todo caso de que algún jugador no jugó tan bien o tan mal como uno creyó. Los leo para compartir el análisis de este triunfo de River valioso por cierto aquí en Victoria. Saludo grande para todos nos reencontramos en breve. Chau chau.